El partido entre Rayo y Guadiaro se celebró en el Quinta de la Paz de Sanlúcar de Barrameda, que según Sergio Mena era un campo muy pequeño, muy estrecho y había que adaptarse, siendo la primera vez que jugaban en un terreno de esas dimensiones y ante un conjunto que presentaba un juego muy directo y con balones muy arriba, y encima el Guadiaro presentaba bajas. El técnico aseguró que los Granota defendieron bien ese tipo de acciones con una oportunidad de marcar que no pudieron aprovechar, aunque son conscientes de que es un equipo muy fuerte en casa con cinco partidos ganados en su feudo. Mena reconoció que sacaron un empate que les permite seguir ahí, en posiciones de privilegio a falta de seis jornadas, pero están muy contentos con la actitud de los jugadores que dieron la cara en todo momento. Según el entrenador, siempre es positivo sumar y en ese parón de dos semanas recuperarán a Nico y Alberto por lesión. El fin es la salvación y luego aspirar a lo máximo que es la liquilla, un objetivo que, según Sergio Mena, es muy bonito para un club tan modesto como el Guadiaro. Tras el empate a cero ante el Rayo Sanluqueño, el Club Deportivo Guadiaro sigue en el cuarto puesto, ahora con 41 puntos. La próxima cita, el 7 de abril, será en casa, en la Unión, contra el filial del Jerez Deportivo Fútbol Club, que va decimoprimero con 28 puntos.